Voy a saludar el hincha de corazón, el hincha del medallo de A. Cuatro goles se marcaron ante el César Vallejo en la Copa Suramericana y por fin marcó medallo de la cantidad de goles. ¿Qué dice el hincha de corazón? ¿Usted qué dice? Pues toca perdonarlos. A veces el viejito se equivoca, pero... ¿Cuál viejito? Ese viejito de Aria se equivoca mucho, Aria. Pero yo lo quiero. Yo lo quiero. Tiene que aprender a mejorar y saber hacer los cambios. Y que no meta a Londoño. Sigo saludando el hincha de corazón. Venga, joven. ¿Usted va al gimnasio, cierto? Sí, yo de instructor. Ah, instructor. Vágame una centella y mentiras. ¿Y el partido? No, no. Estuvo muy bien. Hicieron buena presión. Ese equipo Rafael le metió más goles. A ver, mejoraba ahí la diferencia de gol. A ver, si quedaba con un mazo. No hay que vamos en cero. Pero vamos a seguir mejorando. Plata, hoy lo vi muy bien. Mejoró la técnica. Está haciendo ya buenos pases. Entonces hay que seguir así. ¿Qué os lo bendiga, papá? Bendiciones. A ver, joven. ¿Usted qué dice? Bien, espere, espere. Listo, ya quedó bien peinado. Está muy buen partido. Estuvimos claros. Partido tranquilo. ¿Sin problemas? Sin problemas. ¿Pasó bueno? Sí, chévere. Venga, venga para acá. ¿Usted con quién vino? ¿Usted con quién vino? Yo vine con mi novia. Se le perdió. No, a la calada. Pillao. ¿Y el partido? Oh, excelente, hermano. Lástima que nos anularon el gol, pero es lo mejor. ¿El matrimonio para cuándo? Ya lo estamos planeando. Que yo lo diga, papá. Sigo saludando a estos hinchas de corazón del medallo, señorita. ¿Y el partido? Perfecto. Sí. Tristemente nos anularon ese cuarto gol, pero lo recuperamos. Por supuesto. Triste, pero recuperado. Lo recuperamos. Desde que lo hayamos recuperado, seguimos siendo hinchas de corazón. Muy bien. Sigo saludando a este hinchado, el Deportivo Independiente. Me dice, joven. Usted, hombre, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien, papá. ¿Y el partido? Bien, bien. Ojalá sigamos así. El domingo contra Bucaramanga. Que Dios lo bendiga. Rafa, gol. ¿Qué quiere decir? No, no quiere decir nada. No el partido es todo bueno, pero ese equipito más bien malito. Me debe haber metido más goles, pero bueno, ahí vamos. Ojalá que con Bucaramanga recompongamos un poquito el plantel. Oiga, y eso que no quería decir nada. Muy bien. Sigo saludando aquí la gente. ¿Usted qué dice el partido? Bien. ¿Le gustó? Sí. ¿Cuál gol celebró más? ¿Los cuatro? ¿Cómo se llama usted? Antonella. Antonella. ¿Qué nombre tan bonito? ¿Y el papá? Julián. ¿Y la mamá? Natasha. ¿Todos hinchas del medallo? Que Dios me la bendiga. Gracias. Gracias. ¿Le gustó el partido? Me encantó. Así es bueno venir, ¿cierto? Ave María, salió uno motivado a dormir tranquilitos. Claro, a tomar cuatro. Ave María. ¿Con quién vino? Aquí con mi hijo, con mi sobrina y mi amiga. Ah, ¿y quién pagó las boletas? Yo, yo soy la que pago. Yo soy la que invito. ¿Usted es la platuja de la familia? Sí, yo soy la que invito. ¿Cuándo va a invitar a Frijolito a la casa? Ya, de una. Que Dios la bendiga. Amén, a ustedes también. Chao. Muy bien, sigo saludando a esta enorme fanática bainza de corazón del medallo. Ahí van todos ustedes. Mis respetos. Gracias. 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 Gracias.